Y eso va para todas las chicas que yo conozco Aquí en Brasil Una noña yo tengo, es mi linda traviesa Tiene defecto y niña fresa, es mi empresa Cuando vamos al baile, vamos a hacer varias marejas Poner que quieren, a ver que quieren la niña fresa Decime antepache, no, no, decime cerveza, no, no Decime refresco, no, no, mira la zarzulita, no, no Que es lo que quiere la niña, que es lo que tiene paciencia Que es lo que tiene reina, que es lo que tiene la niña fresa Bueno, bueno, ahí estoy, pues lo que pasa Ay, qué delicioso, me salió, compadre Delicadita, compadre Ella es muy tariñosa, mi experiencia me besa Pero no en el defecto, no le di fresa, no le di fresa En donde anda el mesero, que se teca la mesa Como una uva banana, a ver que quiere la niña fresa Decime antepache, no, decime cerveza, no, no Decime refresco, no, no, mira la zarzulita, no, no Que es lo que quiere la niña, que es lo que tiene la niña Que es lo que tiene la princesa, y que se la toca la niña Que quiere la niña fresa Y entonces una coloda Pero con salita y limón Sara, para, para, Sara Sara, para, para, tú pa' la casa, tú pa' la casa Eso ¿Eso es lo que tiene la niña, que es lo que tiene la princesa, y que se la toca la reina, que quiere la niña fresa Y entonces una copa por robar, tráigame con bastante limoncito Y que sea doble, va compadre, pa' que le rega duro Música Música Música